Diciembre 26 del 2017 Bueno, ahora sí, ¿qué es para encontrar hoy Alejandro? Don Manuel, el problema principal, hay cuatro cosas que me tienen muy preocupado en este momento en la vida mía. Yo las apunté por aquí, es porque no se me olvidaron. Saque el pastel. No, yo te lo digo aquí. Primero que todo de conecto. El problema es que soy una persona sumamente ansiosa, muy ansiosa. Muy ansiosa. Muy ansiosa, siempre como que me proyecto hacia las cosas y casi todo me proyecto de forma... En que el resultado es el peor que puede pasar. O sea, no lo hago, o sea, lo evito, pero lo intento proyectar. Entonces me estreso para evitar que eso pase. Sí, 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 claro. O sea, me veo mucho en las situaciones que vienen. Evalúo el poder escenario e intento evitarlo. Pero en esa evaluación me estreso demasiado. Por lo tanto, sufro mucho del colon. Claro. Y por lo tanto, soy fumador. Y eso me generó una apnea del sueño muy severa. Y lo que pasa es que tengo también una cicatriz en la... Por una presión de amigdalas. Y eso me ha generado que el parámetro lo tenga un poquito como distensionado. Entonces tengo apneas en las que no duermo combinado con ansiedad y con insomnio. Entonces hace poco, pues se ha mejorado un poco la situación. Pero casi siempre que salgo un día de rumba, cualquier cosa. Al domingo es imposible dormir. Entonces, eso es como... ¿Quedes darles un mar? Sí. En marzo tengo un viaje muy importante. Me voy del país, me voy para Nueva Zelanda. Y quiero como allá echar raíces nuevas, dejar el cigarrillo y todas las cosas. No, soy muy tomador, pero sí combino el trago con el cigarrillo. Aunque tampoco soy de rumbas muy pesadas, pero yo soy muy, muy... Muy otro controlado con ese sentido. No como casi en semana, pero sí. Me tiene muy enfermo, pues la apnea. O sea, en la noche me ahogo muy pedo. Me despierto con susto. También canto, entonces también influye mucho el cigarrillo en él. Claro. ¿Qué más? No, básicamente es eso. ¿Tristeza sabe? ¿Tristeza sabe? Últimamente no. Antes era un poquito lúgubre, con muchas cosas amorosas. Me había como mal. Pero últimamente, un tiempo que perdí el trabajo y perdí una novia. Y ahora estoy muy bien porque me independicé. Y ahora es que me conseguí el viaje con mis propios medios. Y estoy tranquilo solo. Pues conozco a gente y amigos, amigas. Pero sí está dando un poquito esa ansiedad que como que miedo a cosas. Mi crianza a veces estuvo mucho peor con el miedo, con los miedos. Y yo he intentado evitar todas esas cosas. Ahora... También hay miedos. ¿A qué tengo miedo? ¿Al fracaso? ¿A qué tengo miedo? ¿Al fracaso? Al... ¿Rabia, resentimientos? No. Ni siquiera con las personas que me han hecho mucho daño. Y son cosas que yo creo que son normales. Incluso soy capaz de hablar con ellas y soy capaz de perdonarlas. ¿La relación con tu papá? Muy buena. Somos... Muy amigos. Muy abiertos. ¿Qué te da asco? Eh... ¿Con qué fin? El cigarrillo está improntado, grabado en tu mente como algo supuestamente agradable. Pues vamos a sacarlo con una idea que sea contraria. Asquerosa, repugnante. Alguien me dijo vómito. Otro me dijo una rata... Los mariposas negras. Otro me dijo una cucaracha estripada. ¿A usted qué le da asco? Las mariposas peludas negras gigantes. ¿Mariposas peludas? Las polillas. ¿Mariposas polillas? Sí, las que son gigantes. Ah, grandes. Sí, como son de finca. ¿Mariposas grandes? Las negras. Las que son negras o grises. ¿Negras de finca? Sí, me provoca mucho. Lo único que me da como miedo, pánico en los animales. ¿Qué más le da asco? Mmm... No, los olores. Es un mal olor. Mal olor. Sí. Incluso les diré yo a veces incluso me molesta la ropa. El mío, el propio. Listo. Ya con este. Esto que hay aquí es un micrófono. Que... Utilizo para yo escuchar mejor. Que te has dado cuenta que a veces me habría que escuchar. Entonces, si lo pongo aquí, lo pongo aquí. Por lo menos que sepas que ese peso es el micrófono. Ok. Entonces, lo pongo de una vez. Aló, aló. Sí, ahí está ya. Afloja tu cuerpo, que no hayan tensiones de ninguna clase. Cierra los ojos. En ningún momento te vas a privar ni perder el conocimiento. Porque entonces yo no podría hablar contigo. Y todo el tiempo vamos a estar hablando. Vamos a comenzar con un ejercicio de respiración. Sencillo, yo te indicaré cómo. Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones. Y por consiguiente, el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno. Y circule de ese modo por todas las células de tu cuerpo. Incluyendo el cerebro. Gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones. Podrás recordar eventos olvidados. Revivir sentimientos. En la indicación que te daré de cómo respirar. No importa que me adelante o atrás. Lleva a tu ritmo. A la primera vez. Aspira aire lentamente. Poco a poco llena tus pulmones. Retienes el aire mientras cuentas uno. Uno. Y luego lo liberas lentamente. A la segunda vez. Tomas más aire. Y lo retienes dos. Uno. Dos. Y lo liberas lentamente. A la tercera vez. Tomas más aire. Y lo retienes tres. Uno. Dos. Tres. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez. Tomas más aire. Y lo retienes cuatro. Uno. Dos. Tres. 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 Pausada y tranquila, con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda y vas a recordar un momento en tu vida, triste o alegre, algo que te haya marcado. O una relación con ansiedad, un miedo o algo en tu niñez, cualquier cosa, recuérdalo o siéntelo. Recuerdo una foto con mi papá en un carro que tenía el Renault 4 Rojo, yo estaba muy chiquito, pero estaba muy contento. Me acuerdo la imagen nomás, pero no me acuerdo del momento. Maravilloso. Ahora voy a contar de uno a cinco y deja que tu mente te lleve a otro momento. Al llegar a cinco tocaré tu frente y me lo dices. Uno, profundo, dos, más, más profundo, tres, cuatro, otro momento, cinco. Un regalo que me regaló mi papá y mi mamá en un carrito de Coca-Cola, un camión. Me acuerdo de mis primos y también muy feliz todo. Disfruta ese momento, disfruta ese camión, gózalo. Juega con él. Y ahora que estás disfrutando ese momento, voy a contar otra vez de uno a cinco. Y tu mente te lleva profundo a otro momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mi casa. Un bebé, muy chiquito. Era una casa vieja que teníamos antes en Sabanita. Me acuerdo de las cortinas, de la luz que entraba. Y me acuerdo de mi mamá dándome pecho, pues, alimentándome. Me acuerdo mucho de la escena, de la luz, de colores. Me acuerdo con el ambiente, con el lugar. Maravilloso. Mira qué bonito. Ahora tu mente te va a llevar más profundo. Más profundo. Uno. Dos. Más profundo. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Sí, blanco. Ajá. Allí en ese blanco te sientes bien. No siento nada. Maravilloso. Sigue retrocediendo hasta que encuentres alguna vida. Otro lugar. Otra gente. Otro cuerpo. Sigue retrocediendo. Otra época. No, sin un blanco. Entonces, ahora contaré unas cinco. Y tu mente inconsciente te lleva al origen de la ansiedad. La causa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No, no veo nada. Sé que tengo miedo. Tengo miedo. Y sé que me palpita mucho el corazón. Ajá. Y que no puedo controlar mucho eso. Ajá. Que así respire. No, no soy capaz de controlarlo. Ajá. Pero no veo nada ni... ¿Se siente tibio allí donde estás? Sí. Ajá. Hacen como de calidez. Ajá. Por todo el cuerpo. Ajá. ¿Allí donde estás puedes moverte? No. No soy nada. Ajá. No soy nada. No tengo forma. No soy nada. Ajá. ¿Observa si estás en el vientre de tu madre? Eso parece. Ajá. Sí, eso parece. Ajá. Que veo como luces muy tenes con colores rojizos. Ajá. Y veo como muchos pasos de luz. Eres isa. Pero sí se siente mi calia. Ajá. Ajá. Ya. Ahí estoy. ¿percibes alguna emoción o sentimiento en tu madre? mi madre no tengo una sensación en el estómago como lo que siempre entido desde que llegué acá una sensibilidad con ese pequeño susto una cosa que me acompaña mucho toda la vida perfecto, es que viene desde el vientre vamos a ver que fue lo que sucedió tú puedes percibirlo tú puedes sentirlo porque estás conectado con tu madre sí se siente caliente y se siente como engravido entiende que fue lo que sucedió y afectó al bebé no sé, creo que es la sensación de proteger todo y a todo ahora no dejar que nada pase pero no siento agresión lo siento es como temor y más o menos cuánto tiempo te falta para nacer no hace nada sí sé que veo y sé que puedo sentir el calor y que no tengo esa sensación de mi cuerpo entiende que es lo que le está sucediendo a tu madre que está de alguna manera transfiriéndolo al bebé ella quiere que todo salga bien que nada me pase claro, y está ansiosa sí y me quiere mucho pero tiene miedo de que me pase algo malo a todas horas y eso le da tristeza inmediatamente se sabe y eso es lo que siento en este momento, la tristeza ahora te lo está comunicando sí y es lo que todo lo había sentido pero no es tristeza del todo, triste es hay algo de bonito en esa tristeza algo muy maternal algo muy cálido, no es la tristeza triste de querer acabar todo sino de de superar cosas ahora que ya sabes que nada sucedió que tu nacimiento fue normal que eres inteligente que ya eres adulto retiramos ese sentimiento del bebé tengo mucha tristeza tengo ganas de llorar pues llora que salga de una vez eso que venía reprimido que estaba guardado que estaba retenido permite que tu corazón llore todo eso yo he llorado mucho esta va a ser la última vez por lo menos por eso pero a veces ese llanto limpia perfecto y renuevo pero ahora que ya sabemos el origen ya va a renovar y limpiar de raíz sí toda la ansiedad que sintió tu mamá en esos nueve meses ya va a ser liberada porque el bebé de alguna manera la había guardado sí es la misma sensación que tengo siempre que que me conmueve algo ya va a dar a luz ese bebé ya va a dar a luz esa tristeza y vamos a llenar de luz ese espacio ah ya recuerdo que pasó con mi mamá cuando iba a nacer ella me contó que yo unos unos exámenes salieron malos y y yo iba supuestamente a nacer ciego y con hidrocefalia y y recomendaron a ella un aborto terapéutico me lo contó hace poco pues ahí está el bebé lo sintió ella aquí esperó que yo naciera el bebé sintió toda esa angustia toda esa ansiedad desde el momento en que recibe la noticia hasta que ya se da cuenta de que está bien el bebé entonces deja que llore tu alma eso que estaba ahí retenido ya sabemos que eres ya no lo necesitas todo salió bien exacto todo salió bien colócala ahí en tu mente todo salió bien ya no necesitas esa ansiedad que tenías retírala el presente instinto y donde estaba la ansiedad ahora coloca alegría todo salió bien sí tú puedes ir mejor y todo puede salir mejor por eso te preocupaba todo lo que venía te preocupaba todo lo que se avecinaba por eso te afectaba el futuro sí es que siempre me preocupó es el futuro preocupaba ah va ya hoy terminó porque hoy entendiste la raíz el origen sí todo salió bien y puede salir mejor sí pues coloca cosas lindas en ese espacio donde estaba antes la tristeza coloca montañas nevadas o cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta o cuando estabas jugando con un juguete camión de coca cola o cuando estabas subiendo a un árbol ahora con ese sentimiento tan lindo en tu mente en tu corazón ve profundo a otro momento al que tu espíritu te lleve uno dos tres cuatro cinco veo iglesias medievales me gustan mucho metales nitrales piedra sensación de recogimiento pero no con miedo sino con valentía como pertenece a algo divino ¿no? como maestroso ponente gótico ¿allí sientes que eres hombre o mujer? siento que soy hombre pero no me veo ok siento metal encima de mi como armaduras o mallas música de tubos de tubos pero no me dan no me dan miedo me dan fervor estoy dentro de de su hogar es como oscuro pero en tal luz colorida es muy bonita es una iglesia europea alta es cristiana estandartes de león verde con aranjada un pecho un rico armadura con esas marcas brillante reluciente siento que debo proteger algo algo patriótico no tanto ligado a la religión sino ligado como al sentido de la guerra el sentido de no guerra sino bélico militar no hay ninguna guerra solo hay avisos de guerra miedo de guerra tiempos de invasión pero somos fuertes pues no hay miedo no hay miedo a la guerra no hay miedo a luchar parece que soy de un rango alto involucrado con la parte religiosa como como una custodia sí no la conozco pero sí que está ahí ya ¿cómo te llamas allí? ¿cómo te llamas allí? me llego Derek ¿Eric qué año es? 493 ¿en qué país te encuentras? Irlanda creo ¿tú saludo es buena? es Derek ¿no? Derek es el nombre ah Derek sí es buena es buena pero me pesa en la armadura ¿eres casado o soltero Derek? soltero creo sí no me preocupa mi familia ahora ahora Derek adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede solo tengo esa imagen y creo que soy entreno gente creo que soy alguien que enseña enseña a pelear a combatir y también me gusta hacer cosas con las manos objetos tallar fabricar forjar pero enseño enseño a combatir me veo entrenando en un centro en un campo de pastos de montañas de frío me veo mis manos y tienen guanteletes pero no estoy lucho sigo enseñando me siento muy orgulloso de mí mismo me siento muy fuerte me siento poderoso pero no soy feliz hasta el todo no tengo muy claro sentimiento de felicidad ok ahora Derek adelántate un poco más en esa vida se queman cosas una aldea primitiva se quemó mucha llama mucho calor de noche naranjas del cielo yo lo quemé con la gente en la que estoy la orden pero parece que está en la habitada es un campamento no escucho gritos ni lamentos solo veo fuego y sentimiento de prevención de que no puede llegar nadie acá y caballos me voy de allá me voy no sé dónde no puedo recordar dónde pero sí acompañada son pocas personas pero sí acompañada hay blancos míos café el otro es blanco con manchas negras todos tienen armaduras Derek quisieras hablarme un poco de tu idioma yo veo cómo es no puedo tu salud sigue siendo buena eso luego también me duele ahí y me duele aquí ¿alguna vez te hirieron en combate? no sé no recuerdo bueno Derek adelántate al final de esa vida para ver cómo muere tu cuerpo ubícate allí eso fue en el albio militar una barca una espada pero solamente me veo de lejos no sé qué me mató creo que fue viejo me veo muy viejo me veo muy viejo y me veo muy exponente un rey nórdico es un funeral con fuego también pero primero es un barco y me dejan en el barco me gusta mucho cómo se ve porque me estoy viendo ahí y me dejan en un lago montañas frío me voy en el Derek ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? sí sí y me veo me veo luego de morir me veo con orgullo ¿y vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? voy a hacer la luz pero pero me gusta mirarme entonces mientras voy ya es luz ya Derek si la luz autoriza haz un balance de lo que tu espíritu debía aprender allí y me lo dices no puedo preguntarle a la luz creo que debía enseñar y proteger ¿y qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Alejandro? que es muy capaz y tiene muchos talentos es alguien muy virtuoso sobre todo con fabricar crear cosas y y sensaciones música metal madera piedra piedra yo le voy a pedir un favor si la luz autoriza veo que tu hablas muy fluido y con mucha seguridad con mucha confianza cosa que no vi en Alejandro Alejandro gagueaba tartamudeaba se le pegaban las palabras en cambio veo que a ti no pide permiso a la luz a ver si la autoriza a transferir esa misma seguridad y esa misma confianza en la expresión a Alejandro él la está ganando y está consciente de que tiene que cambiar esas cosas y ser más seguro y está ganando en eso está en cambio en el proceso de cambio ahora con respecto a la ansiedad de Alejandro Derek ¿cómo puede él hoy sanar eso? creyendo en él pero creo que esa ansiedad se la se la creó él mismo y alguien más alguna cosa que del nacimiento lo que vimos ahora sí es eso perfecto entonces ya queda sano sí con respecto al punto 2 me veo mucho en situaciones que vienen y eso me preocupa ¿qué consejo le quieres dar? que él tiene mucho poder sobre muchas cosas sobre todo en afectar la vida de la gente en afectar la forma de pensar en influir me influye me influye de una forma muy muy benevolente no 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 me funde temor me inspira ajá con respecto a los problemas del colon eso también queda sano hoy ahora que ya Alejandro va a vivenciar las cosas con más tranquilidad con más armonía no tratando de cambiar aquellas cosas que no dependen de él es algo más físico biológico sería posible que pidas permiso a la luz y le sanes también eso el cerebro tiene un poder inmenso puede generar endorfinas que anestesian puede producir incremento en las defensas puede armonizar energías retirar obstáculos revitalizar células es que la luz no me habla mucho es muy tenue también es muy fuerte está pero no estoy en contacto del todo con ella se ve suya luz pero no no me escucha del todo ni yo a él ok perfecto y ahora miro que se puede hacer otro punto Derek dificultad para dormir me despierto con susto en la noche guerra ¿cómo se dice? presagios de guerra ajá ¿tiene que ver con esa vida que pasaste? sí entonces ¿ya se puede cerrar ese ciclo? es decir ¿está en tu poder hacerlo? cierre este capítulo que Alejandro a nivel inconsciente entienda que ya esta es otra vida diferente entiendo y que a partir de hoy pueda dormir plácido tranquilo profundo cada noche desde que se acuesta hasta el otro día a la hora normal de despertar cuando él lo perturba algo es cuando desgasta mucho su energía y es que le pasa ¿me ayudas a armonizarle su energía para que eso no ocurra? yo no puedo solamente soy un hombre ok entonces yo me encargo de su obra yo quiero que él esté bien pero no puedo hacer mucho por él perfecto lo que tú puedas de lo otro me encargo yo le puedo inspirar también ok a ser valiente ajá aquí hay un punto que sí creo que es para ti Derek miedo al fracaso a salir de la zona de confort cosa que tú no tenías tenía que cuidar algo y evitar que lo robaran enseñaba era muy básico no me enfrentaba a retos solo los que me imponía yo mismo me los hacía en forma de cosas en forma de cosas que me pongo cosas que admiro o armas soy bueno diseñando creando pero sí yo me siento muy valiente y él también lo está haciendo ok bueno Derek me despido de ti para que continúes tu proceso en la luz que la paz del universo te acompañe siempre mira ahora Alejandro busca profundo en el rincón de tus recuerdos y emociones a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar el miedo es el problema que me puede pasar entonces vamos al origen de ese miedo que lo causa contaré de 1 a 5 y tu espíritu te lleva 1 profundo 2 más profundo 3 4 5 algo muy raro las esferas motores motores los motores normales es muy intenso la energía que hay mucha y las paredes son negras metálicas o plásticas es como una sala de energía donde se produce energía creo que es una especie de nave pero no me relaciona con nada lo que hay todo es nuevo sé que se produce energía y sé que es algo intenso y es como también viajando hacia algo hacia algo que encomienda llevando esa energía pero no es para algo bueno eso es hostil destructiva o al menos destruye lo que toca y me da miedo llevarlo es azul centro blanco y está envuelta en unas ramificaciones negras los anillos y soy quien la cuida y soy quien la tiene que entregar arde verla solo veo eso ya ¿y en esa nave viajas por el cosmos? si si llevo algo muy peligroso ¿y vas solo o van más seres allí? soy solo soy muy delgado y como azul me doy las manos y son muy sudas y esa esfera me me arde mirarla una intensa vibra en el cuerpo pero resuena mal resuena feo resuena chocante como una especie de antimateria yo creo que es eso algo que en contacto con algo lo puede destruir todo ¿llevas algún tipo de uniforme vestimenta? algo blanco un traje yo también me veo con uno negro como el de las paredes de la nave o la sala yo sé que estoy viajando en el espacio pero no sé si es una nave pero yo sé que yo no soy malo solo tengo que llevar eso y es de mucho cuidado es de mucho cuidado y vale mucho cuesta mucho no en dinero sino en importancia lo tengo que llevar es una civilización muy bonita muy muy próspera muy edificada muy poblada y avanzada hermosa hermosa no sé que palenta es pero el cielo es amarillo como un ocaso ¿tienen montañas como nosotros? no es muy industrial muy urbano muy orgánico en la forma de la que construyen las cosas es muy bonito ¿ustedes tienen ríos como nosotros? sí pero son mares enormes no hay tierra está construido levantado sobre las aguas sobre los cimientos de las aguas son uno de los planetas más bonitos más avanzados la energía que les llevo es para ellos para abastecer abastecer el consumo energético y soy un emisario y muy bien recibido muy bien tratado muy respetado ¿tiene algún nombre que te identifique? no me llegan muchos nombres abruptos abruptos no nombres abruptos abruptos ¿ustedes manejan emociones como nosotros? sí porque la luz me da respeto por la luz por esa energía miedo no miedo de temer sino un nuevo cuidado con eso porque era muy poderoso respeto ¿cómo es la nave? ¿es grande o es pequeña? me llamo Jim la nave es pequeña es de transporte exclusivo me llamo Jim es muy alto soy hambre también ¿la nave produce algún sonido cuando está viajando? sí pero el sonido de lo que contengo lo opaca pero ya lo entregué y todo salió bien ok la estoy en la ciudad la ciudad es muy bonita es muy acuática pero se sale se sale de los mares con un edificio de transporte y en lo caso el sol se mete en el agua y es muy bonito porque es como un amarillo rojizo y es cálido ¿ustedes allí se alimentan de alguna manera? yo no siento ese planeta ¿y eres diferente a los de ese planeta o eres igual físicamente? más alto que ellos ¿y ustedes cómo se comunican? nos sacamos las manos ¿y al tocarse las manos pasan toda la información? sí sí incluso hasta diplomacia se hace así yo soy alguien importante para llevar eso alguien en quien confía son pequeños y débiles pero avanzados y muy muchos muchos ¿tu planeta cómo se llama? ¿dónde estoy o de dónde vengo? los dos esto es algo como Omicron per se ¿Omicron? per se es algo relacionado con la zona pero no tengo el nombre del planeta ok ¿y dónde vengo? me llega Orión en la cabeza ¿hostelación Orión? sí pero también no tengo mucho que ver con un centauro con próxima soy mi nómada viajo mucho por las estrellas en tiempo del nuestro más o menos cuántos años tarde un viaje del lugar de origen al lugar de destino no hay tiempo no hay tiempo porque el espacio se puede doblar y manipular con energías adecuadas el tiempo son los diagnósticos estelares de los planetas y no en todos el tiempo se puede medir alargar doblar y transgredir el espacio y la materia yo no sé cómo lo hacen pero lo manipulo y viajo viajo por ellos son como portales relés toma más o menos un mes humano tengo la sensación de un mes ok ustedes se enferman yo sí ¿cómo sanan? un algo orgánico una medicina natural especial algo azul latinoso distribuido por todos los planetas también siento dolor soy alto huesudo azulado grisáceo con un traje blanco mi cara es larga una especie de mantis con humano ¿has oído hablar de los reptiloides? sí ¿y cómo es vuestra relación con ellos? el planeta desaparece y aparece a voltar alejandro alejandro sabe mucho de ellos pero yo sé que son alguien más en el comercio estelar no tengo relación con ellos ok ¿tú tienes facilidad si te lo permiten de reprogramar hábitos conductas en este caso el dejar de fumar en alejandro para que a partir de hoy eso le cause asco repugnancia rechazo puedo intentar tocar y hablar con él entonces hazlo reprogramalo para que a partir de hoy el tabaco el cigarrillo el humo el olor le de asco repugnancia a él no le gusta pero le trae calma entonces cámbiale eso por algo que sea inocuo tomar agua por ejemplo el agua calma mira ese planeta en el que estás mira que belleza todo agua entonces transfiere esa sensación de paz de tranquilidad que se siente allí en ese planeta con el agua ok alejandro lo acepto listo entonces superado ya eso si cada que siente ansiedad tiene una imagen ya en su cabeza que quedará para siempre perfecto bueno yo creo que ya está todo superado está todo superado si nos quieres dar algún consejo antes de despedirnos estamos a tu disposición lejandro tiene que cuidarse más en cuanto a lo que come y lo que bebe y creerse más yo le di la imagen del planeta le di la imagen del planeta más bonito en la que está ok el planeta más pacífico una gente una gente amable y espero que con esa imagen él haga referencia a la calma y a lo que le provoca tranquilidad pero lo está consumiendo de adentro hacia afuera ok un saludo un despido a jush a le esto no amar nos puedes hablar un poco más en ese dialecto que acabas de utilizar inor cap al un un cari ucmar aduh aduh sin K ya nos traduces que dijiste quírete más cuídate a ti mismo que los viajeros como nosotros deben ser fuertes que te acompañe la fuerza del universo y el sentimiento de paz y de amor todos tenemos una misión siga adelante bueno Jim que la parte del universo te acompañe siempre gracias fíjate en paz adiós ahora Alejandro revisa tus emociones y recuerdos a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar mi miedo es un peor enemigo de todo para todo quisiera reemplazar ese miedo con la valentía no seguir reemplazando y lo único siente que hay que eliminarlo pero es muy fuerte y es muy apegado yo soy capaz toma la valentía de Drek toma la seguridad la paz de Jim aún me preocupa el estómago entonces quiero que hagas una visualización interior una introspección del estómago tú puedes hacerlo porque eres energía y comienza a aplicar el bálsamo mágico de sanación donde sea necesario encuentra que estaba causando las molestias y corrígelas si hay que barrer algo bárrelo si hay que unir algo únelo si hay que retirar retira ese bálsamo desbloquea energías revitaliza las células repotencia la energía celular y con ese bálsamo vas limpiando cada célula cada nervio cada músculo oye está vamos a ir entonces Entonces, armonízalo, revitalízalo, aplique ese bálsamo donde sea necesario. Listo. Listo. Entonces, ¿ahora sí consideras que estás preparado para regresar y disfrutar ya de todo eso? Sí, se avanzó. Entonces, comandante, ubícate en ese paisaje de montañas, agua, nieve, sí, que tanto te gusta, disfrútalo. Mientras lo haces, voy a contar de una a cinco, con cada número va regresando, abrirás tus ojos al llegar a cinco y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácido y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y el humo del tabaco, del cigarrillo, te producirá repugnancia, hastío, asco. Te recordará como a mariposas grandes de finca que hay en los cultivos de tabaco. Y lógico, cuando cogen esas hojas y las pueden acercar, algunas mariposas caen ahí, mueren y esas alas se revuelven con el tabaco y después pican todo eso allá en la picadora. Y esas alas de mariposa negra grande, más el tabaco, más la descomposición, produce olores que te dan asco, repugnancia. Das. Uno, comienza a regresar poco a poco. Dos, sigue regresando, te sientes ligero, liviano, como flotando. Dos, y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácido y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada despertar te vas a sentir más y más feliz. Tres, te sientes feliz, contento. Cuatro, preparado que va a despertar el hombre más feliz de la galaxia. Cinco, regresa, abre los ojos. Cuatro, maestro. Bien. Buenos días. ¿Cuánto tiempo más o menos calculas que llevas en esta camilla? No, hace mi mano muy corto. Pero si le siento que fue corto. Fue rápido. Llevas... Ay, las manos me agarran bien. Una hora, cinco minutos. ¿Qué sensación tienes? Las manos me están humillando mucho. Un músico, pues, muy vibrante, muy bien. Me siento muy bien. ¿Permites compartir esta experiencia? Sí. Entonces, mientras te relajas, voy a dar mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía. Estoy en Medellín, Colombia, compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica. Conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio www.aureliomejía.com. Nos veremos en 10 días en México. Pueden contactar a Jackie Raygoza, cuyos datos aparecen en la información de cada video. Y, posteriormente, durante el resto del año, en otros países, agenda que pondremos en el sitio que he mencionado y que, repito, www.aurelomejía.com. Hasta la próxima. Nos despedimos hoy, 26 de diciembre del año 2014. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!